Autoservicio Tienda El Vecino, tenemos todo para la canasta familiar, víveres, carnes y pollo, abarrotes, artículos para el aseo y mucho más. Y tenemos nuestro frugger, verduras y frutas, estamos en la carrera tercera, manzana 6, casa número 1, barrio Balcones, Restepo, Metar, contacten a 311-225-6797 o al 313-307-4185, autoservicio Tienda El Vecino, no se olvide, contamos con nuestro frugger.